Alaska es una tierra maravillosa, desconocida y atrapante. Es uno de esos destinos nuevos que el mundo está descubriendo como una propuesta llena de naturaleza, con una conformación social distinta y con lugares que nos llenan de buena energía. Para descubrir Alaska en profundidad, lo ideal es viajar por sus canales marítimos en crucero, ya que de esta manera se pueden conocer muchos de sus fantásticos pueblos del interior. Mirta está llegando al puerto de Skyway, un pueblo nacido con la fiebre del oro, hoy convertido en un punto turístico lleno de curiosidades, colores y mucha aventura. Este es otro de los puertos interesantes que tiene Alaska, Skyway. Bueno, la gente va bajando del crucero, han elegido diferentes excursiones, algunos van a hacer el City Tour, como nosotros que vamos a tratar de mostrarte lo que es el pueblo, donde fue la fiebre del oro. Algunos toman el tren, las diferentes opciones que tenemos para visitar esta ciudad. Bueno, los diferentes ómnibus, combis, parten desde aquí, desde el puerto, a hacer las diferentes excursiones. A nosotros nos ha tocado este vehículo típico. Y además, el recibimiento fue con una persona ataviada, que me contaron que en el pueblo vamos a encontrar mucha gente con estas ropas antiguas. Este particular transporte comienza rápidamente a presentarnos este maravilloso pueblo y su entorno natural increíble. Bueno, a bordo de este vehículo venimos haciendo una recorrida. Hemos pasado por el pueblo, el pueblo que debe conservarse tal cual, porque hay una ley que dice que si uno quiere hacer una construcción, tiene que conservar el mismo estilo de esta parte histórica, que muestra lo que fue el siglo XIX y la búsqueda del oro, aquí en donde venía mucha gente de otros estados para buscar ese preciado metal. Este colorido viaje turístico e histórico que estamos realizando antes de ingresar al casco céntrico nos permite descubrir los lugares más referenciales y las costumbres de este pueblo histórico de Alaska. Nuestra particular guía, que luce un impecable atuendo típico regional, nos va contando detalles de la mayor referencia histórica de este lugar, que fue la famosa fiebre del oro. Es así como visitamos distintos puntos, lugares de referencia y monumentos que nos van contando esos momentos de la pujante Skawai. Una hermosa vista de la ciudad y del puerto. Y algunas cosas que me voy enterando y voy descubriendo es que si bien Skawai tuvo su época dorada con la búsqueda del oro, hubo un momento en que todo decayó porque ya habían pasado muchos exploradores y se habían llevado parte de la riqueza. En ese tiempo quedó un poco como dormido, pero luego por estar en un lugar tan estratégico y tener la posibilidad de que un puerto de mar profunda entre muchos barcos comenzó la comercialización. Hoy en día vienen montones de cruceros. Hay días que hay por lo menos ocho o nueve cruceros y bajan unas 15.000 personas a recorrer la ciudad. Luego de un magnífico recorrido donde vimos paisajes, construcciones antiguas y hechos culturales que formaron la impronta de este pueblo, llegamos al casco céntrico de Skawai. Otro punto maravilloso cuya construcción parece haber salido de una película de aventuras. Viendo estas construcciones de las casas me parece volver al pasado y donde pude ver en muchas películas las diferentes tabernas. Esto en esa época estaba llena de hostales, de casas de familia por supuesto y de salones, tabernas, pero ahí de frente mí hay algo muy interesante. Vamos a verlo. El gran atractivo de este sitio es contar y recrear lo que fuera la vida de los tiempos en siglos pasados con aventureros, cazadores de fortunas y malhechores en busca de oro. Dentro de ese marco narrativo lleno de colores y curiosidades está la recreación perfecta de lo que fuera un viejo salón de tragos, tal cual lo hemos visto en cientos de películas. Restaurado, pero aún existe el RIT Ogin Salón. Bueno, es aquí donde ocurrían esas ruñas, ¿no es cierto? El lugar se conserva en el mismo sitio donde estuvo. Pasan unas señoritas que están ataviadas de la época y lo que hoy se ha convertido en un salón para seguir bebiendo alcohol, porque veo muchas botellas de alcohol, muchas bebidas alcohólicas, también un lugar de ventas de souvenirs. En verdad, todos los visitantes aquí se sienten transportados en el tiempo, viviendo un momento inigualable de finales del 1800, aunque también está la posibilidad de llevarse un recuerdo de aquellos tiempos convertido en un original souvenir moderno. Por las calles de este pequeño poblado se pueden conocer diferentes pasajes de la historia local. Uno de ellos es el viejo hotel. Este que tengo detrás es el primer hotel que existió acá en Skagway. Es del año 1879. Caminar por estas callecitas es como sentirse en una escenografía, pero es real, porque esto se conserva tal cual. Por supuesto que algunos edificios han sido restaurados. También hay otros museos que cuentan los detalles de las comunidades originarias de Alaska y su particular forma de vida. Pero el complemento a tanta aventura histórica está en un maravilloso recorrido en tren que nos llevará a conocer los paisajes de la región y nos seguirá contando otra parte de esta maravillosa vida en torno a la búsqueda del oro. Y seguramente alguna serie hemos visto que decía que íbamos rumbo a Yucón. Era el lugar donde se encontraba el oro. Estos trenes que en esos tiempos comenzaron, cuando llegó el ferrocarril, comenzaron a utilizarse, hoy se utilizan para que nosotros nos demos el gusto de poder hacer esta ruta. O sea, está destinado a los visitantes y turistas. A bordo de este tren del 1800, restaurado para que el visitante viva esta magnífica travesía, vamos internándonos en los paisajes imponentes de esta maravillosa Alaska. Como podemos ver, aún quedan picos nevados por más que estemos en tiempos de verano. Es muy interesante pensar que este recorrido lo hacían los juzgadores de oro, que no se distinguían porque había médicos, zapateros, mujeres que trabajaban en su casa. Todos iban detrás de ese momento, la fiebre del oro. Este recorrido se comenzó justamente para poder transportar el oro, el zinc, todos los minerales y todo lo valioso que hay en este país. Salía desde Yucón hasta Kauai. La ruta del ferrocarril Chucón, además de los paisajes, nos permite también ver una maravilla de la ingeniería civil de siglos pasados, ya que el lugar por donde atraviesa el tren fue construido a mano, con estrechos puentes, puntos escarpados sobre las rocas y lugares casi imposibles de pasar. A medida que vamos haciendo este recorrido, me pregunto cómo era posible que la gente pudiera realizar este camino, algunos a caballo, por momentos atravesando el río en canoas preparadas en madera, caminando. Y también me pregunto cómo es posible la construcción de esta magnífica obra que fue el ferrocarril, tomando esta gran cantidad de curvas y algunos puentes que pasamos por el interior de la montaña. Todo el recorrido es fascinante y el punto de llegada nos muestra una vista panorámica de la geografía de Alaska en su máxima expresión. Este valle estaba cubierto de nieve porque podemos ver que las montañas son redondas la mayoría. Bueno, este valle hoy está repleto de pinares. Nosotros hemos agarrado la ruta exacta por donde transitaban aquellos buscadores de oro y se encontraban con los estampideros. Me explicaron la diferencia que hay entre un buscador de oro y un estampidero. El buscador se dedica exclusivamente a eso y va caminando. Y los estampideros andaban a caballo. Bueno, las historias de la fiebre del oro las encontramos paso a paso en esta ciudad de Escaguay. Escaguay es un lugar maravilloso, lleno de sorpresas, aventuras y paisajes increíbles que nos muestra una parte poco conocida del norte de América. Dejamos por hoy este destino prometiendo seguir con nuestro recorrido por este país del polo norte que tantas sorpresas tiene. De un lugar maravilloso como Alaska, pasaremos en tan solo unos instantes al corazón de la moda y el arte en el continente europeo. Ya que Mirta nos llevará a disfrutar de la maravillosa Milán en el norte de Italia. Europa, visitando Londres, París, Países Bajos y las ciudades imperiales. Salidas grupales de 20 días a un precio más que especial. Reservá ahora con importantes descuentos. Brasil te espera este verano 2019. Te invitamos 8 días a bucios con hoteles maravillosos, excursiones y una promoción más que especial. ¡Llamanos ya! ¡Tenemos importantes descuentos! Termas de Río Hondo es vida. Viajá con nosotros a Egipto en un crucero y disfrutá de las playas del Mar Rojo. 14 días en hoteles 4 estrellas con pensión completa. ¡Imperdible! O también podés hacer un viaje soñado a Israel y Tierra Santa. 11 días en hoteles maravillosos y con una increíble promoción para salidas de enero a marzo del 2019. Vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Te llevamos a Dubái, Grecia y Turquía en un viaje soñado. 28 días en salidas grupales para el 2019. Todo con el mejor precio y calidad. O también te proponemos hacer un crucero por las costas brasileñas con todo incluido durante enero o febrero del 2019. Con el mejor precio del mercado y la calidad asegurada de un viaje soñado. ¡Llamanos! El norte de Italia se presenta en su máxima expresión a través de sus rutas. Vamos camino hacia la ciudad de Milán surcando paisajes maravillosos de verdes praderas con túneles que atraviesan montañas y lagos transparentes al pie de cordones nevados que enmarcan el trayecto como un cuadro pintado. Toda esta región norteña, rodeada de los Alpes, es el marco italiano que nos lleva hasta la gran capital de la moda y lugar donde naciera Leonardo da Vinci, la imponente ciudad de Milán. Allí ya está Mirta para hacernos vivir a su estilo esta urbe colorida, mágica y reluciente. Italia es el país más visitado del planeta. Uno se podría poner a pensar que es por Roma y el Vaticano, pero yo diría que es por el Imperio Romano. Y por todas las ciudades, los lagos, todo lo que uno va encontrando en este país que tiene un 90% de montañas. Pero llegamos a Milán y quiero que me acompañen a descubrirlas juntos. Milán, la capital de la región Lombardía y la ciudad más industrial de Italia, tiene una población de casi un millón y medio de personas. Y como todo en el mundo reconoce, es un lugar magnético para diseñadores, artistas, fotógrafos y modelos. La ciudad tiene un antiguo centro histórico con importantes construcciones y edificios de gran interés turístico que atraen a tantas personas del mundo que quieren venir a visitar la gran ciudad del glamour y conocer, por ejemplo, la emblemática Galería Vittorio Emanuele, también conocida como el Salón de Milán. Así le dicen a la Galería Vittorio Emanuele II. Una galería que concentra las más afamadas marcas de ropa, de carteras y también hermosísimos restaurantes. Les cuento un poco cómo es. Tiene un gran arco de entrada. En el centro, una gran cúpula de hierro y vidrio. El piso son todos mosaiquitos que conforman diferentes dibujos. Y a los costados la gente transita tratando de disfrutar del lugar. Caminar por las calles de Milán es respirar un aire especial que combina perfectamente el glamour y la moda con el diseño arquitectónico y lo más selecto del arte expresado en sus monumentos. Hay mucho para descubrir de esta maravillosa ciudad de Milán y la forma más divertida para conocerla desde una mirada cotidiana es a bordo de sus legendarios tranvías. El tranvía en la ciudad de Milán, aparte de ser un medio de transporte de gran demanda, se hace muy popular debido a las antiguas unidades conocidas como Ventoto, construidas en 1930 y que en la actualidad circulan por la ciudad destilando ese aire a ciudad histórica. Como una verdadera ciudad de glamour y modernismo, Milán tiene una espléndida vida nocturna llena de lugares de recreación, espectáculos y bares para disfrutar de la mejor gastronomía del norte de Italia. Uno de los lugares más lindos para disfrutar esos momentos al final del día es la zona portuaria de Navigli, algo que nadie que pase por Milán debe dejar de conocer. Los Naviglis son unos canales en donde hoy se ha concentrado una cantidad de gente, no solamente porque es fin de semana, sino porque lo hace permanentemente. Toda esta zona está repleta de restaurantes, balconcitos, la gente llega en bicicleta, en taxi, caminando, como sea, pero no se pierde esta noche. Esta zona antigua de los canales que rodean la ciudad tiene lo más lindo de las construcciones de antaño. Este sitio, que durante las noches permanece perfectamente iluminado, se ha transformado en un polo de diversión y entretenimiento que el turista disfruta y mucho de esta maravillosa ciudad. En el año 1179 se comenzó la construcción de estos canales, que eran varios canales. En ellos comenzaron a transitar no solamente las mercancías, sino también extranjeros, gente que venía al lugar. Y les cuento que en algún momento estos canales fueron tapados. Pero bueno, luego se decidió que debían seguir estando en la ciudad. Hoy son un atractivo, un atractivo para por momentos tener estas vistas maravillosas y poder disfrutar de la noche sin ninguna duda. Pero sigamos conociendo algunas de las tantas propuestas que este rincón del mundo tiene y vayamos al corazón de la ciudad para conocer su gran joya arquitectónica, la Catedral de Milán, o como los lugareños la llaman con orgullo, el Domo de Milano. Miles de turistas pasan durante todo el día. Algunos vienen con grupos, con sus correspondientes guías, algunos vienen solitos llegando acá al centro de la ciudad, a la parte histórica, en buses, en tranvías que transitan por toda la ciudad. Y algunas cosas que puedo contarles de lo que estoy viendo. La parte exterior de la Catedral es de mármol blanco, pero casi girando a un rosado. Y la parte superior tiene unos pináculos y unas torres en las cuales hay unas figuras, unas figuras que están como mirando a la ciudad. Pero también se destaca una virgen que me contaron, tiene aproximadamente 3 metros de altura y es en oro. La Catedral de Milán El gran de Italia y admirar los cientos de símbolos arquitectónicos, estatuas y detalles ya impacta y emociona. Ingresar al Duomo es dar un paso hacia otra dimensión y vivir el arte, la arquitectura y la espiritualidad en su máximo esplendor. No importa la religión que uno profese, el sitio invita a disfrutarlo y a sentir una presencia especial en el corazón de cada visitante, crea en quien crea. Caminar por este lugar, ver lo imponente de sus pilares y esas obras de arte plasmadas en interminables vitrales es algo que emociona. No hay muchas palabras para expresar lo que se siente estar en uno de los más emblemáticos edificios religiosos del mundo. Y sentir todo el aire del norte de Italia de una manera distinta. Milán tiene cientos de sorpresas que se presentan a cada paso. Es una ciudad que despierta alegría, asombro y ganas de conocerla más y más. Un saludo para el mundo visual de la Milano. Sin dudas, esta es una de las ciudades más imponentes de Europa, ya que todo se permite vivir intensamente como algo especial y recomendable para conocer. Como siempre, el tiempo destinado para un paseo por una ciudad como esta no alcanza, por lo que tendremos que volver para seguir disfrutándola en otros programas. Por lo pronto, solo me resta invitarlos a tener otro recorrido fantástico por algún rincón del planeta para seguir disfrutando de la vida viajando y descubriendo este maravilloso mundo visual que les proponemos cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!